Así Boquita fresca, cara pintada Será mi negra para la entrada Bailando alegre, ritmo cajura Boquita fresca, cara pintada Será mi negra para la entrada Bailando alegre, ritmo cajura Yo la quería, yo la adoraba Eso a mi negra no le importaba Ahora bailando quiero olvidarla Buscando otro querer Yo la quería, yo la adoraba Eso a mi negra no le importaba Ahora bailando quiero olvidarla Buscando otro querer Esa negra Así no ¡Suscríbete al canal! Poquita fresca, cara pintada, será mi negra para la entrada, bailando alegre el ritmo que afura. Poquita fresca, cara pintada, será mi negra para la entrada, bailando alegre el ritmo que afura. Yo la quería, yo la adoraba, de eso a mi negra no le importaba, ahora bailando quiero olvidarla. Buscando otro querer, yo la quería, yo la adoraba, de eso a mi negra no le importaba, ahora bailando quiero olvidarla. Buscando otro querer, fuerza, cara pintada, será mi negra para la entrada, bailando alegre el ritmo que afura. Buscando otro querer, fuerza, cara pintada, será mi negra para la entrada, bailando alegre el ritmo que afura. ¡Vamos! ¡Vamos!